En una noche fue De insólita amargura Solo entre mis brazos hice De mis ojos dolientes Una lágrima vertida Mientras con mis tristezas Y que el amor decía adiós Tú que en mis brazos sentiste El fuego y ardiente cariño La perla de amargura Asomaba en sus ojos A juntarse con la mía En el dolor de mi sufrir Son tus lágrimas vertidas Las que alientan mis horas Son una ofrenda sagrada Para el dolor de mi vivir En el dolor de mi vivir Son una de las cosas 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 Tú que en mis brazos sentiste el fuego de ardiente cariño La perla diamantina asomaba en sus ojos A juntarse con las miras en el dolor de mi sufrir Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son una ofrenda sagrada para el dolor de mi vivir Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Son tus lágrimas vertidas las que alientan mis horas Gracias. 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 Gracias.